Lectura de la conclusión de la parte final del ensayo de Fernando Sabater, Todo Micio Arán, que a su vez se encuentra en los textos de Adiós a la filosofía. Conclusión Una obra está acabada cuando no puede ya ser mejorada, aunque se la sepa insuficiente e incompleta. Se está tan exageradamente fatigado de ella que ya no se tiene el valor de añadirle ni una sola coma, aunque fuese indispensable. Lo que decide el grado de acabado de una obra no es en absoluto ninguna exigencia del arte o de la verdad, es la fatiga y aún más el asco.